Te traigo algunos juegazos para tu dispositivo móvil, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos super juegazos para tu dispositivo móvil no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales que te dejo aquí abajo en la descripción de este video los enlaces de estos juegos te los voy a dejar aquí abajo en los comentarios un sitio personal sin acortadores ni anuncios ni nada de esas cosas y bueno pues vamos a darle con todo y sin miedo al éxito y vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre Grandzone estás en la casa de un viejo inventor loco, tu objetivo es escapar de una casa llena de acertijos el abuelo tiene buen oído, puede oír cada susurro, cada paso también el abuelo tiene una mascota así que busca la manera de evitarla y trata de neutralizarla por un tiempo eso sí, ten cuidado al moverte porque podrás esconderte debajo de la cama, de la mesa, en el armario encuentra todas las pistas y resuelve todos los acertijos sin que te atrape este inventor loco si te atrapa te va a meter en una jaula y solo tienes un intento de escapar ten cuidado, recoge monedas para distraer al abuelo y puedes lanzar la moneda o bien guardar esa moneda y comprar algo de la tienda y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Op Not Catch Elige entre diferentes personajes con habilidades únicas para noquear tácticamente a tus oponentes y robar sus gemas forma un equipo, supera la estrategia del equipo contrario, recoge y guarda 10 gemas para ganar y bueno pues vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Board Masters Experimenta la adrenalina del juego que todos deseamos secretamente que fuera el fútbol patada, cabeza, punzón, balón prácticamente cualquier técnica imaginable para meter el balón en la red del equipo contrario se acabaron las reglas Mientras patinas por el campo de juego en esta emocionante aplicación más popular del mundo Algunas de las características de este juego pues son controles casuales, emoción sin fin, habilidades locas y bueno pues vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Street Drug 2 Lánzate por las calles de las ciudades de todo el mundo a velocidad vertiginosa Disfruta de una enorme gama de coches y de opciones de personalización Elige entre una multitud de modos y apasionantes retos Vive las carreras del drag como si nunca lo hubieras hecho con nuestra cámara de 360 grados ¿Qué esperas? Descárgatelo Disfruta de este juego de carreras realista Y bueno pues vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Battle Life Es una acción MOBA más allá de la capacidad móvil Una excelente experiencia en el modo multijugador de partidas a muerte de todos contra todos Incluye un Battle Royale Un emocionante juego de supervivencia al estilo Battle Royale Todos contra todos Las recompensas esperan al campeón en una interminable partida PVP Disfruta de la acción MOBA real en plataforma móvil Actualiza varios personajes individuales Humanos, zombie petrolero, distribuidor En fin Hay tantas habilidades que puedes encontrar en este juegazo Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Doomsday Hero En todo el mundo los zombies interminables no tienen remedio Así que lo único que queda es eliminarlos con una variedad de armas Así que este juego es de disparos de zombies Donde las siguientes características son Disparo horizontal Lucha contra todo tipo de jefes Docena de armas para mejorar tu uso Completa varias tareas todos los días Varias monturas destacadas para tu uso Mucha deformación para una nueva habilidad Podrás elegir héroes con diferentes habilidades Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Dark Steel Deshazte de tus cadenas Y busca venganza luchando Entre aquellos que te tuvieron esclavizado durante años Caballero, guerrero, asesino Elige bien tu clase Enfréntate a cientos de enemigos En este fabuloso juego de combate medieval Impresionantes gráficos 3D Y física realista Lucha, ganas sin parar Consigue cientos de armas Armaduras tales como espadas Hachas, masas Martillos En fin De todo Fusiona tus objetos y hazlos evolucionar Si te gusto este contenido de este video Por lo que te estoy trayendo Dale un super poderoso Un buen like Suscríbete al canal Hagamos mas grande esta comunidad Por cierto te invito a que te des una vuelta En las redes sociales Donde te comparto Wallpapers, aplicaciones Y muchas cosas que no suelo poner por acá Bueno pues espero que te haya gustado este video Cuídate mucho en donde quiera que estés Bienvenido Si eres un nuevo suscriptor Te invito a que te des una vuelta por el canal Tenemos contenido para rato Cuídate mucho Nos vemos a la próxima Adios